¡Aquí! Me quedé solo sin poder Me quedé solo sin poder La soledad está consumiendo Te hizo de vernos tocando Te extraño tanto que soy muy bien Te hizo pedazo Se hizo basura y basura y huele bien Te hizo de vernos tocando Te hizo de vernos tocando Vuelve, vuelve, por favor Que la noche se apaga tu calor Se mueve la cama en la habitación Que su cuarto oscuro ya no brilla el sol Vuelve, vuelve, por favor Me desabatando la separación Se hizo de vernos tocando Vuelve, por favor Sabe, se amó Vuelve, por favor Vuelve, vuelve Vuelve, por favor La noche se apaga tu calor Vuelve, 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 por favor Me desabatando la separación Me desabatando la separación Se pide la gente Vamos a conversarle por ahí a la gente Santa Fe, esta con acá Con parte, nos está solicitando la canción Que por ahí Que por ahí Nuestro programa va a hacer tiempesito Con fuera, vamos a conversarle Con mucho gusto